Buenas tardes, Álvaro Montaño. ¿Qué tal? Marían, me ha mandado Rafa aquí a conocer, porque hemos visto el museo y me ha dicho que me venga esta alfarería tradicional que me expliquéis todo el proceso de crear un botijo. ¿Qué te parece si me cuentas? Porque te veo aquí en esta arena inigualable de la Rambla. Yo se lo explico con mucho gusto. Sí, sí. Entonces la primera parte de todo este proceso de creación de un botijo, de crear la masa. Este es el barro que traemos de la cantera y ese, cuando se seca, tiene que estar completamente seco. Pues lo echamos aquí al pilote. Cuando ya se ablanda y eso, entonces se va sacando con un carrillo, se va sacando y se extiende aquí, donde mismo estamos, se extiende. Que sea una superficie especial. Sí, esto es uno de los ladrillos que ponemos especiales, que en vez de vaya para que el barro se chupe la humedad. Y cuando ya está aquí un día o dos, que ya está oreado, pues entonces ya lo echamos allí al almacén. Y de allí ya lo vamos cogiendo para echarlo en la máquina y hacer los trozos y pasarlo a la rueta. ¿Cuántos años lleva de oficio? ¿De cuántos años? Sí. Pues desde los ocho o diez años. ¡Anda! Era un chavalillo, ¿no? Un sagaz. Sí, sí. Los ocho o diez años. ¿Y quién le había enseñado el oficio? ¿Esto viene de generación en generación? No, da la coincidencia de que no viene de generación. Esto es que, verás, nosotros hemos sido tres hermanos, bueno, marones. Sí. Y tres marchos. Y resulta que los tres hemos aprendido el oficio este de alfarero. Sí. Verás por lo que lo hemos aprendido. Porque nosotros, si no hubiéramos aprendido este oficio, pero este oficio antes estaba un poquito mejor mirado que el del campo. Sí. Si tú te vas al campo, pues esos oficios están más... Pero este estaba... Hombre, hemos sacrificado también, ¿no? Ese estaba un poquito mejor mirado. Y nosotros, pues, dijimos, pues, alfarero, porque si no vamos a ir al campo. Y me han dicho que hasta es famoso en el mundo de la alfarería, que ha salido en prensa, tiene premios y todo eso. Pues, sí, 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 sí. Da satisfacciones, ¿no? Este oficio también. Sí, sí, sí. O sea que no he sido de los más malos. No, hombre, eso se notará. Y, bueno, creo que ahora la alfarería se mantiene, pero le está cediendo el testigo, ¿no?, a su hijo, que también... Sí, claro, como yo ya me jubilaba y eso, pues ya, claro, como ellos, pues, se enseñaron, ellos, pues, desde chicos, desde que estaban en el colegio, pues, venían aquí a echarme una mano porque yo estaba solo. A aprender un poquillo. Yo estaba aquí en la fábrica y yo no tenía nadie de ellos. Estaba empezando y estaba solo. Y, claro, ellos, pues, venían a ayudarme. Y, entonces, como venían a ayudarme, pues, ellos ya empezaron y no estudiaron. Entonces, ¿qué? Aprendieron los fisios y son los dos alfareros buenos, de los mejores también. Claro, hombre, de un gran maestro sale otro. Bueno, pues, entonces, me has contado, Álvaro, aquí, esta primera fase del proceso. ¿Te parece que entremos y seguimos con la siguiente fase? Sí, sí, sí. Estupendo, pues, vamos. Bueno, Álvaro, estamos llegando a la parte esta del horno, ¿no?, que es un horno un poco especial porque también es artesanal, lo han creado ustedes. Sí, este lo hemos hecho nosotros porque resulta que los otros hornos no resultan para esto. Para los botijos. Para la cerámica. La cerámica son otra clase de horno que lleva otra clase de material que es este. Sí. Pero este, como lleva sal, pues, nos da resultados. Sí, porque me comentabas que la fase final del botijo es echarle un sal para que blanquee y se quede. Sí, para que blanquee y sude y le dé fuerza al barro para que cuando lo coloque en el horno, pues, resista. Lo de abajo resista, le da fuerza y ya resiste el de abajo. Entonces, este horno también está hecho de barro, ¿no?, de vuestro… Sí, 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 este es completamente barro. Este es barro de como… Antes se hacía de una clase de barro que nos traía un barro refractario. Ajá. Pero lo hemos probado nosotros y da este mejor resultado. Este… O sea, que este lo cogemos en cualquier lado, en cualquier de estas piñas que se ve que hay barro colorado. Sí. De ahí mismo lo cogemos y da muy bien resultados. Sí. ¿Y a qué temperatura se llega a poner para que… para que se horne? Esto puede ser a… a mil sesenta o mil setenta, puede ser los botillos. ¿Y durante cuánto tiempo más? Más que la cerámica. Tiempo, pues, mucho tiempo. Esto… porque es que esto, si… este barro, si lo cogemos muy rápido, se rompen. Claro. Mientras más lento va, es mejor. Me da mejor acabado. Menos cacharros salen rotos. Sí, sí. Y salen más perfeccionados. Sí. Así que se cuece, pues, a unos mil sesenta, mil setenta, por ahí. Ajá. Estupendo. Y entonces, esto sería el acabado final, ¿no? Sí, sí, sí. Se sacan y se dejan enfriar un tiempo. Sí, esto se… cuando ya se cuece, pues, se… esto se deja ocho, diez horas, ya se va enfriando, y a las diez o doce horas ya lo puedes sacar. Ajá. Ah, cuando ya están fríos… Sí, ya están fríos. Calientes no lo puedes sacar, porque… Al recar los calientes… El cambio de temperatura… Se rompe, se harta. Claro. Supero. Sí. Bueno, pues, entonces, vamos a continuar viendo las otras fases del… Vale, vale. Venga, vamos. La siguiente fase del proceso, que me has comentado, de extender el barro, pasa por aquí, ¿no? La segunda… La siguiente fase. Sí. Esta máquina… Mira, esta máquina es un… una galletera, le llamo. Ah. Esto es una galletera. Ajá. Por ahí, se pasa el barro ese, que hemos entrado de allí, de… ¿no te dije que se extendía al suelo? Sí. Y se armarse en allí… Sí. Y luego, pues, se va pasando por ahí, por una boquilla, para quitarle la impureza. Ajá. Quitarle la chinilla, en fin, la impureza. Claro. Sí, sí, sí. Y luego… Ya cuando está puro y limpio… Se pone allí en aquel… Sí. Luego, después, pues, se le pone otra boquilla… Ah. Que es redonda. Redonda. Y esas, pues, se hacen trozos. Pellas, que le llamamos nosotros. A la pellas, sí. Pellas, así de alta. Bueno, allí habrá algunas. Y de allí ya, pues, pasa a la rueda. Ah, ¿a la rueda? Sí, claro. La rueda está… La segunda generación, tu hijo, ¿no Álvaro? La segunda generación, mi hijo Álvaro. Si te parece, me va a ver si está trabajando, que me cuente alguna cosilla. Que tu alma… Estamos con Álvaro, hijo, la segunda generación de alfarero. Y, pues, veo que has empezado a hacer un botijo, ¿no? Pues, sí. Que es lo que se necesita. Esto es la pella que me ha contado tu padre. Exactamente. La colocas ahí en el torno. Eso, la colocamos aquí en el torno. Y vamos haciendo… La primera parte… Esta es la base del botijo. Sí. Se llama el zurrón. El zurrón. Y ya, pues, a partir de aquí, es donde se coge… Lo que es… El término de… El barro… La porción de barro que queramos coger, según la pieza que vayamos a hacer. Sí. Entonces, pues… En este caso, que sería un botijo… Pues, como veis… Y aquí, pues, la mano de adentro… Va empujando hacia afuera… Sí, para darle la forma… La mano izquierda va empujando hacia afuera… Y la derecha… Va a la par que va sujetando… Sí. ¿Eh? Pues, va dejando liso lo que es la superficie del botijo. Sí. Y tienes varios modelos de botijo… Bueno, antes hemos visto hacer unos pequeñitos… Este es de… Sí. De los más grandes, pero también tiene de varios tipos… De varios modelos… Sí, claro. Que lo hacen… Eso es, los botijos hay, pues, de diferentes tamaños y… Y maneras, porque hay, por ejemplo, el botijo… El chatito… Que va al botijo más… Más bajito… Hay el botijo de las redondas… Ajá. Hay… En fin… El botijo de… Vamos, la hucha… Lo que es la hucha… Sí. Entonces, pues, hay diferentes modelos… Y diferentes tamaños… Claro. ¿Eh? ¿Y cuántos puede ser que hagas en un día? ¿Cuántos botijos salen de aquí, de tus manos? Bueno, pues… En un día… Normalmente… Por la mañana… Lo que hacemos es… Hacer… Lo que estamos haciendo ahora… Lo que es el cuerpo del botijo… Sí. Y luego… Se saca un ratito el sol… Durante… Un par de horas… Aproximadamente… Para que se ponga un poco consistente… Por la… Por la base de… Por la parte de arriba… Para ponerle el asa… Sí. Sí. Y luego, por la tarde… Es lo que hacemos… Le ponemos el asa… El pitorrillo… Y la boca… Ah, vale, vale… Sí, que se tiene que secar un poco… Para que no se te venga abajo… Eso es… Sí, sí, sí… Uy… Y estos botijos… ¿Dónde los vendéis… ¿Dónde los comercializáis? Porque… Lo que estábamos hablando… También con el alcalde… Luego… Actualmente… Mucha proyección internacional… Se están esforzando… En darle… Mucho marketing… Y que se puedan vender fuera de España… Eso es… Pues… Básicamente… El 90%… De la producción que hacemos… Se… Se vende aquí en Andalucía… Sí… Que es donde… Por las temperaturas que tenemos… Y por el… Claro… Es donde más se necesita… El arraigo de antaño… Del botijo… Pues es donde más se vende… Luego… En ciertas ocasiones… Pues… Hemos exportado… A lo mejor… Como a Holanda… O a Bélgica… Sí… Pero vamos… Es… Es una porción mínima… Es un porcentaje mínimo… Sí… La mayoría de… De los… De la venta… Es aquí en Andalucía… El 90%… Sí… Porque hablamos de un instrumento… Tan tradicional… Que antes era muy común… En todas las casas… Y hasta en los trabajos… Que te da el agua fresca… ¿No? Que estamos hablando… De que este barro… No ha comentado… Tu padre… Sí… Que se le acaba con sal… Para que… Este… Bien curado el barro… ¿No? Eso es… El botijo… El botijo se le añade sal… Porque… Aparte de que… Por su característica… Este barro… Un… Un barro poroso… Sí… Que hace que… Al sudar el botijo… Pues… Refresca… El agua que hay en su interior… Sí… Entonces… Pues… Lo que es… La sal… Se le añade la sal… Cuando se está… Al barro… Y es para que… Le dé… Consistencia… Le da… La blanca… Hace que… Que salga el botijo blanco… Totalmente blanco… Salga uniforme… Y aparte… Pues… Le da consistencia… Le da dureza… A la hora de… De coserlo en el horno… Como van puestos unos sobre los otros… Y no se rompa… Para que no se aboyen y se rompa… Sí… Y que hay de cierto… Porque yo… En mi casa… También hemos tenido botijos todos los veranos… Eso de que… Luego hay que… Curarlo el barro… Eso de que hay de cierto… Que se le echa… Anís… Que no… Eso… Es una leyenda… Bueno… Dijéramos una leyenda… Que existe… Porque hay otros barros… Que no… Al no sudar… Le transmite el barro… El sabor del barro… Se lo transmite un poco al agua… Pero en este caso… Los botijos de la Rambla… Como es un botijo… Que… Que suda y que… Sí… Que ya de por sí… El barro es de esa… Calidad… No le transmite… No le transmite… El sabor del barro… Al agua… El agua sabe simplemente… Agua… Lo que pasa es que… Que está bastante más fresca… Que como… Sí… Que como se… Le echamos al botijo… Entonces… Eh… Es… Curarlo… Solamente que… Que la primera vez que… Que se llena… Que hay que… Eh… Que no se moje por fuera… La primera vez que se moja… Ajá… Que no rebose el agua por fuera… Para que el poro se abra hacia afuera… Ajá… Entonces no hay que… No hay que hacerle nada más… Nada más… Era una leyenda… Veo que me estás haciendo ahora un jarrón… ¿No? Sí… Te estoy haciendo la… Esta es la… La… La jarra tradicional de aquí de la Rambla… Ah… Sí… La jarra de cuatro picos… Como veis… Sí… Pues… Ahora le hace los piquitos… Eso es… Y Álvaro… ¿Tú ves que te va a dedicar esto toda la vida… ¿O le ves futuro? ¿No? ¿O qué? Bueno… Ya… Indudablemente ya no… No se… No se venden los botijos… Como antes… Claro… Ya con las neveras… Ya no… No se venden los mismos botijos… Pero claro… Todavía tiene su público… Que le gusta beber agua fresca en un botijo… Agua… Fresca de manera natural… Como es… El agua en el botijo… Sí… Entonces pues… Aquí aparte de eso… Nosotros… Yo es un oficio… Que he aprendido de mi padre… Y… Y es un oficio tradicional aquí en la Rambla… Entonces… Yo… No te gustaría que se perdiera… Que no se pierda… Claro… Estoy procurándote que no se pierda… ¿Lo está enseñando ya tu hijo o no…? Bueno… Pues mi hija ahora mismo… Son todavía pequeñas… Para esto… Y entonces pues… Todavía… Están estudiando… Pero vamos… Que ya… Han probado a… A tocar ahí… Sus primeros pinitos… Estupendo… Oye… Y lo que sí me han comentado ya… Así por dar una pincelada… E invitar a nuestros espectadores de Panorama… Es que incluso… Llegan visitas turísticas… De grupos de extranjeros… ¿No? De canadienses… Nos comentaba el alcalde antes… Y pues no sé si alguien se anima a visitar un… Un taller… Una alfarería tradicional… Si lo podemos invitar con tranquilidad… Que pasen por aquí… Por supuesto… Por supuesto… Nosotros estamos abiertos… A cualquier visita… Tanto visitas… De… De aquí de la propia provincia… Como de España o del extranjero… O sea que… Que nosotros… A dar a conocer… Sí… Sí… Nosotros recibimos visitas… De colegios… De… De eso… De… Turooperadores… Que vienen… Aquí a… Sí… A la Rambla… A visitar… Exactamente… A la Rambla… Y a una seña de identidad… Sí… Las manos de estos artesanos… De la Rambla… Bueno pues entonces ya… Invitamos a nuestros espectadores… De Panorama… De Onda Mezquita… Y yo me voy a dar una vuelta… Te dejo aquí trabajando… Yo me doy una vuelta… Y veo todos los… Por la hucha… Y los demás botijitos que tienes… Para ver si me llevo alguno… ¿Te parece? Perfecto… Por la vida… La cerámica rambleña… Da un giro… Hacia la innovación y el ecologismo… Con Alfonso Soto… ...en esta empresa familiar descubriremos unos urinarios... ...que no requieren de la evacuación con agua. Pues ya hemos llegado a esta fábrica de Alfonso Soto Cerámica... ...una empresa innovadora en la Rambla... ...que nos ofrece un producto totalmente diferente... ...a lo que estamos acostumbrados... ...y nos encontramos con Alfonso Soto... ...el responsable de fabricación... ...que nos va a contar más sobre esta empresa. Alfonso, ¿desde cuándo lleváis haciendo cerámica en la Rambla? Porque el negocio, como estamos comentando... ...se ha reorientado a esta línea, ¿no? Pero sois ya dos generaciones, creo, ¿no? Que estáis haciendo la fabricación de cerámica. Somos dos generaciones, que empezó en el año 87... ...y claro, mi padre empezó con la fundación de la cerámica tradicional... ...y a partir del 2008 fue cuando decidimos dejar a un lado... ...la cerámica tradicional y dar un salto más grande... ...a lo que es la creación de urinarios sin agua. Entonces hemos estado innovando... ...y también intentando actualizarlo un poco más como negocio... ...y abrir un mercado más grande en algo que somos pioneros aquí en España... ...que es la creación de urinarios. Pero así, ¿cómo se ocurre esta idea de cambiar totalmente la línea de negocio? Pues nos pusimos por medio de profesionales... ...que estaban más puestos en el tema de lo que es el ahorro de agua en urinarios... ...y quisimos dar un salto más grande acompañado a ellos... ...involucrarnos un poco más en lo que es el sistema de cómo se trabajaba... ...y cómo podíamos nosotros también poder compaginarlo con el sistema que es suizo... ...100% suizo. Nosotros hacemos la fabricación del urinario en porcelano... ...y luego tenemos el sistema que es suizo... ...entonces compenetrar una cosa con otra... Claro, la calidad de la cerámica que conocéis aquí de la Rambla... ...porque todo el proceso es... ...lo que yo veo aquí en la fábrica es que todo es muy personalizado al cliente... ...y con el máximo control de la calidad del producto. Exactamente. Esto sí es verdad que lleva más control de calidad... ...más que la cerámica tradicional... ...por eso mismo, porque es un producto que lleva más cuidado... ...entonces tienes que darle un poco más de mismo... ...dejarlo un poco más apartado... ...lo que es la cerámica tradicional y darle un poquito más de cariño... ...en eso, en el aspecto de que tienes que tener un control de calidad más exhaustivo. ¿Aproximadamente cuánto tardáis en crear un urinario de este... ...cuánto es el tiempo que se emplea? Más o menos para hacer un urinario a lo mejor... ...desde que empiezas la fabricación hasta la terminación... ...si tú puedes ir dos semanas contando en que hagas varias piezas... ...no solo uno, pero más o menos según la pieza... ...luego también el estudio, sí la verdad que tardas más... ...porque tienes que tener un estudio con unos planos... ...porque tú no puedes fabricar cualquier urinario y decir... ...venga, esto vale, ya tienes que hacer un estudio... ...tienes que tener un proyecto... ...que va por medio también muchas cosas... ...una vez que ya tienes todo eso... ...ya es cuando la metes en mano y ya dices... ...venga, vamos a fabricar... ...también porque llevábamos cinco años antes... ...experimentando un poco y ya haciendo ahí un poco más... Hasta que habéis llegado a estos modelos. ...y coméntame entonces este sistema que me parece... ...súper innovador en España, que no se conoce... ...de ahorrar totalmente agua, es un urinario que no utiliza el agua ¿no? Exactamente, porque cada urinario que ponemos... ...pues está ahorrando más de 100.000 litros de agua al día potable... ...porque una persona de media en una casa... ...son 137 litros lo que se gasta... ...entonces con este sistema lo que estamos ayudando... ...a que bajemos esa disminución del consumo de agua... ...el ahorro de agua y agua potable... ...y aquí en España tenemos que concienciar desde pequeños... ...a los niños en el colegio... ...de que haya eso, de que conozcan lo que es... ...un urinario sin agua desde pequeños... ...para que cuando tenga una edad... ...ya lo conozcamos todo el mundo... ...porque aquí fuera de España sí es verdad que lo tenemos... ...todo el mundo un poquito más... ...bueno, lo conoce más la gente... ...y el agua es más cara, también aquí tenemos eso... ...pero con la escasez que tenemos también de agua en España... ...tiene un futuro prometedor... ...porque claro, imaginemos todos los urinarios... ...que pueda haber en España... ...si ponen este sistema y este tipo de urinarios... ...que vosotros creáis... ...pues se abre un mundo de posibilidades... ...y en el ahorro... ...sería muchísimo vamos, sería dos millones de litros de agua... ...Alfonso, tenemos aquí todos los modelos de urinarios... ...que más o menos fabricáis ¿no?... ...cuéntame un poquito, esto que me estabas diciendo... ...que se personaliza... ...acorde a lo que te pide el cliente... ...estudiáis un proyecto y ese proceso como es... ...exactamente, nosotros lo que hacemos es que... ...cuando viene un cliente y quiere trabajar en algún urinario nuevo... ...pues se hace un estudio del modelo... ...y aparte también tenemos que ver si se puede hacer... ...o no se puede hacer... ...entonces ya lo que trabajamos es el proyecto... ...hacemos un morde maestro... ...si, van haciendo unas pruebas... ...y ya una vez que vemos que se puede trabajar... ...y que está todo bien acorde a lo que te exigen... ...pues entonces ya empezamos la producción... ...para la fabricación de mordes... ...y luego ya se le hace el producto... ...es totalmente personalizado... ...estamos hablando que este mercado copa... ...ese tipo de gente que quiere a lo mejor en su empresa... ...o en su hotel o lo que sea... ...urinarios totalmente exclusivos... ...exactamente, entonces nosotros tenemos una marca... ...un logotipo... ...pero si hay una empresa que quiere un producto para ellos... ...más exclusivo... ...se le puede poner también su nombre... ...el nombre de su empresa... ...se le puede personalizar un poco más a su trabajo... ...a lo que ellos necesitan... ...no solamente tenéis mercado en España ¿no?... ...y creo que exportáis a más de 10 países... ...casi todo lo que estamos exportando... ...es fuera de aquí en lo que es la parte de Europa... ...y también estamos intentando... ...convalizar un poco el mercado... ...en lo que es la parte de Sudamérica... ...y luego también como hemos hecho ahora... ...a partir de 2016... ...que es crear nuestra empresa... ...para vender aquí en España... ...también hemos puesto unos orinarios allí en Córdoba... ...en los colegios públicos de aquí... ...y de la Cruz Verde... ...que lo hemos puesto para eso... ...para que la gente lo conozca ya... ...de chiquitillos lo vayan conociendo... ...claro... ...y también... ...se trata de educar ¿no?... ...en esta conciencia del ahorro del agua... ...y que en cosas tan básicas como... ...un urinario que diariamente se utiliza tantas veces... ...se vaya en ese ahorro de agua... ...exactamente... ...y cuáles son vuestros máximos clientes en Europa... ...que me llama la atención... ...que son los nórdicos... ...pues ahora mismo lo que más lo que más... ...es Alemania... ...suisos... ...que son los también los que... ...y luego también Francia... ...que también está muy interesado... ...y entonces estamos más de los que más... ...de los que más... ...luego también tenemos un poquito más ahí... ...que queremos Portugal... ...en Marruecos ya estamos vendiendo también... ...en Inglaterra... ...sí... ...son los que más están repitiendo ahora mismo... ...claro... ...pero con posibilidad de vender en muchos más países... ...estamos ahí también trabajando en ellos... ...tenemos también comerciales... ...que están un poquito más pegados a eso... ...esa idea de internacionalización a América... ...y nosotros estamos también involucrándonos más... ...aquí en España por lo mismo... ...para que la gente también lo conozca... ...se venda... ...dará un producto también que sea... ...ya que es español... ...la equidad Andalucía... ...que también lo tengamos... ...exactamente... ...que seas profeta en tu tierra... ...y puedas vender en España... ...en Córdoba y efectivamente... ...corazón por siempre... ...serás... ...yéroe... ...oye tengo muchísima curiosidad... ...porque estamos hablando de... ...que es un sistema sin agua... ...¿cómo funciona ese sistema sin agua?... ...que no nos lo podemos imaginar así... ...aparte de que hay ahorro de sin agua... ...como es ecológico... ...tampoco desprende olores... ...entonces tienes también... ...evita... ...la rotura de tuberías... ...también evita también tener... ...que poner tuberías... ...y aparte es un sistema... ...que lleva una membrana... ...que es de hundiría... ...en el desagüe... ...y la membrana cuando pasa la orina... ...se abre... ...y cuando deja de pasar la orina... ...se cierra... ...entonces no sube el olor para arriba... ...y la pastilla que llevo... ...pues lo que hace es que... ...se va degradando... ...cada vez que orines... ...y suelta el olor... ...ah... ...un olor así aromático que tiene... ...entonces... ...cuando tú entras a un servicio... ...no tienes ni malos olores... ...ni tienes tuberías de agua... ...ni gasta en agua ni no... ...y luego se limpia con un producto que... ...que se come lo que es la bacteria orgánica... ...y no lleva productos químicos... ...entonces también estamos quitando... ...echos productos químicos... ...en lo que son tuberías... ...estamos contribuyendo no solo en el ahorro de agua... ...sino en los productos... ...que son ecológicos... ...ecológicos sí... ...¿y esto tiene algún mantenimiento... ...aparte de esa limpieza... ...de ese producto que me has dicho... ...esto hay que cambiarlo... ...a equitativo... ...esto tiene una limpieza básica... ...que es el producto que aparte de... ...cuando se vende el urinario con esto... ...que también lleva su líquido... ...y la limpieza es... ...espurrear su líquido de agua... ...luego se le da con un paño... ...porque como se come la materia orgánica... ...y ya está limpio... ...y una vez a la semana... ...se quita con un guante... ...se echa un poquito de agua... ...una cubita de agua... ...y se pone otra vez... ...qué maravilla ¿no? ...y tiene pues ya ves tú... ...según también dependiendo... ...de la zona en la que esté... ...si hay más uso... ...el uso es más frecuente... ...pues entonces... ...se gastará antes o después... ...pero que tiene una media de seis meses... ...oye pues la gente que... ...está preguntándose en casa... ...cómo adquirir estos urinarios... ...pues cómo se pone en contacto con vosotros... ...pues sería en la página www.ceramicalfonsosoto.com... ...y ahí ya le pondríamos a nosotros... ...directamente con un distribuidor más cercano... ...si... ...tenéis distribuidores ya en España... ...claro... ...y así también nos pueden conocer un poco más... ...si se quieren meter en la página... ...y ver también un poco más el producto... ...como es... ...grandes empresas pueden haceros... ...un pedido de más volumen o... ...como te lo vas a decir... ...si por volumen no hay problema... ...porque la facilidad que tenemos nosotros... ...a grandes multinacionales... ...es que si quieren un proyecto... ...les damos más facilidad... ...claro... ...que tengan un proyecto de algún color diferente... ...de alguna forma... ...tenemos esa facilidad... ...porque no quitamos de que todavía... ...trabajemos un poquito en lo tradicional... ...claro... ...pero tú te vas a una multinacional... ...y son máquinas grandes... ...entonces nosotros somos pioneros... ...en este sistema y en esta forma de trabajo... ...y tenemos más amplitud... ...más cama a la gente... ...a clientes para que... ...podamos trabajar con ellos... ...y entonces eso pues... ...tiene al alcance de su mano... ...un sistema totalmente ecológico... ...y personalizado... ...que son... ...como vuestras dos propuestas de valor... ...¿no?... ...vuestro valor añadido... ...que dais un producto de gran calidad... ...y acorde a lo que pide el cliente... ...bueno pueden elegir de esta gama... ...o pensar su propio diseño... ...el tema de color... ...o ponerle su marca... ...y además con esta maravilla... ...que ahorra el agua... ...y no necesita... ...tanto mantenimiento... ...del producto alquímico... ...pues me parece muy interesante... ...que le hayáis dado... ...este aire nuevo... ...a la cerámica rambleña... ...y pues exportéis a todo el mundo... ...y tengáis mucho éxito... ...porque yo creo que el futuro... ...viene del ecologismo... ...y del ahorro... ...muchísimas gracias... ...por compartirnos esta idea... ...igualmente, muchas gracias... ...a vosotros". Estoy paseando por la Rambla... ...por este Paseo de España... ...y ya se me están entrando... ...las ganitas de comer... ...hay aquí muchas terrazas... ...hay muchos restaurantes... ...pero hay uno que me ha llamado... ...especialmente la atención... ...por su nombre... ...como no... ...el Botijo Blanco... ...que está vacío... ...solo para mí... ...yo quiero ese corazón... ...pa' rellenarlo... ...solo para mí... ...aunque soy generosa y comparto... ...también dejo su chicha pa' ti... ...pero quiero ese corazón... ...que piñe rumbo... ...solo para mí... ...pues aquí en el Botijo Blanco... ...nos recibe la chef Trinidad Acosta... ...que me llama la atención... ...la vistosidad de estos platos... ...quería que me comentara... ...cuánto tiempo lleva este restaurante... ...aquí abierto en la Rambla... ...pues abrimos el día 3 de julio... ...del año pasado... ...llevamos un año y unos meses... ...sí... ...somos nuevos en esto... ...sí... ...pero tenías experiencia... ...que has estudiado hostelería... ...yo me he formado... ...he estudiado hostelería... ...soy técnica de cocina... ...y además he estado... ...por los sitios más emblemáticos de Córdoba... ...por la judería... ...por la madera... ...antes de abrir mi negocio... ...aprendiendo y cogiendo experiencia... ...y aprendiendo ¿no?... ...la gastronomía tradicional cordobesa... ...exactamente... ...pero por lo que aprecio... ...a simple vista... ...le has dado también... ...tu toque personal... ...exactamente... ...y un poquito... ...adaptar a los tiempos de hoy... ...es la receta de toda la vida... ...pero... ...con una poquita de innovación... ...y de técnica... ...y cómo te surgió... ...esta pasión por la cocina... ...a mí me ha gustado la cocina de siempre... ...y cuando llegó la crisis... ...la época de la crisis... ...pues hubo que reciclarse... ...yo ya tenía cierta edad... ...y entonces me planteé... ...una cosa que era mi pasión... ...y que me gustaba... ...pues llevarla a nivel profesional... ...entonces me apunté a la escuela... ...primero me saqué mi graduado de la ESO... ...que no lo tenía... ...me fui a la escuela de hostelería de Lucena... ...me preparé... ...luego me fui a coger experiencias... ...y luego ya... ...pues me... ...estás lanzado al ruedo... ...con tu propio restaurante... ...exactamente... ...y bueno para que lo sepan los espectadores... ...estamos ubicados en el paseo... ...el paseo de España y... ...pero la dirección es calle Valenzuela... ...ajá... ...el paseo de toda la vida de aquí del pueblo... ...sí... ...y abriste todos los días de la semana... ...todos los días... ...no cerramos ningún día... ...ningún día... ...trabajando ¿no? mucho... ...tenemos entre semana los menús... ...que eso es lo que hace... ...que no cerremos ningún día... ...sí... ...y estamos teniendo mucho éxito... ...con los menús diarios... ...sí... ...pues coméntame... ...bueno en el menú diario... ...no sé si incluya estos platos... ...coméntame de tu carta... ...qué entrantes nos presentas... ...los entrantes presentados... ...me resumí un poquito... ...y tengo la... ...lo que más éxito... ...y lo que más me demanda mi cliente... ...la que es por ejemplo... ...la berenjena abuñolada... ...que son unas berenjenas... ...con una masa orli... ...abuñolada de... ...y con miel de caña... ...y sésamo negro... ...que le da el toque crujiente... ...y a uno de los entrantes... ...que más nos solicita... ...de hecho la tenemos todo el año... ...aunque no sea temporada... ...la tenemos que tener... ...luego la variedad... ...y el surtido de croquetas... ...que tenemos croquetas de... ...bacalao y gamba... ...de espinacas... ...son tradicionales... ...hechas a mano... ...y se hacen semanalmente... ...la hacemos aquí... ...de rabo de toro... ...que va... ...la de rabo de toro... ...llevan la salsa del rabo de toro... ...ah sí, esa salsita que vemos... ...y la de toda la vida... ...de carne de puchero... ...sí... ...luego hemos... ...innovado un poquito... ...con las de salmorejo... ...que la hemos puesto aquí aparte... ...ah esta, sí... ...ya me sorprendía... ...que estuvieran aparte... ...que son las croquetas de salmorejo... ...líquidas por dentro... ...uy, esas tengo yo... ...muchas ganas de probarlas... ...sería la primera vez... ...que la pruebo... ...y... ...eso como entrante... ...sí... ...la ensalada templada de pato... ...que la tenemos ahora... ...de temporada... ...de invierno... ...claro... ...tenéis platos... ...según también las temporadas... ...vamos cambiando... ...nosotros utilizamos mucho... ...fuera de carta... ...según el producto de mercado... ...y de temporada... ...que nos encontramos en el mercado... ...claro... ...y además que son productos... ...de la tierra ¿no?... ...exactamente... ...de aquí... ...los vinos son de aquí... ...las berenas son de aquí... ...cuando llega el tiempo... ...de la alcachofa... ...la alcachofa de aquí... ...de la zona... ...y trabajamos mucho... ...con el producto de la zona... ...estupendo... ...porque hay que comentar... ...lo de la comarca ¿no?... ...bueno me seguías contando... ...pues de la ensalada de pato... ...y... ...eso es una poquita representación... ...de los entrantes... ...luego... ...el... ...el plato estrella... ...que tenemos aquí... ...de calidad extrema... ...porque nosotros jugamos mucho... ...con la calidad... ...y nos de... ...y trabajamos el producto... ...de máxima calidad... ...es la ventresca de atún rojo... ...que nos lo traen... ...una pieza limpia... ...y bien rica que se ve... ...además nos lo sirven... ...en 24 horas... ...directamente de conis... ...de petacas chicas... ...que es uno de los mayores distribuidores... ...de atún... ...de hecho son... ...japoneses... ...y son los dueños... ...de la alma grava... ...vamos del alma grava... ...y este corte ¿no?... ...básicamente... ...es el corte Saku... ...que es el que nosotros utilizamos... ...que es el corte... ...a nivel de... ...comensal... ...el que mejor se nos adapta... ...a nuestra clientela... ...porque tiene un corte... ...que es por persona... ...o para compartir... ...entre dos personas... ...y es un tamaño... ...que está muy bien... ...sí sí... ...es una pieza bastante... ...para compartir... ...está considerable... ...y luego tienes carne... ...y luego tengo el rabo de toro... ...típico tradicional... ...tipo judería... ...guisado fuego lento... ...y la carrilla... ...al Pedro Jiménez... ...del Valle de los Pedroches... ...también las canes... ...son del Valle de los Pedroches... ...y... ...aunque tiene... ...lo he acompañado... ...con un arroz pila... ...que otras veces... ...la acompañamos con patatas... ...y el rabo de toro con patatas... ...y el rabo de toro con patatas... ...y el bacalao a la viscaína... ...que nos lo sirven aquí... ...de triposo... ...de aquel... ...aquel representante de la zona... ...y es un bacalao más mí... ...de una calidad... ...de primera congelación excelente... ...hay un poquito de todo... ...de nuestra gastronomía... ...y lo que veo que cuida muchísimo... ...la presentación... ...y eso también entra por el ojo... ...mucho a los comensales... ...eso aparte de que gusta... ...y es un detalle... ...de que la comida primero... ...entra por la vista... ...eso es uno de lo que te hace... ...el paso por la escuela de hostelería... ...le da mucha importancia... ...la decoración en los platos... ...es la tendencia actual... ...de utilizar... ...diferentes tipos de emplatados... ...y bueno... ...y coméntame de los postres... ...y los postres tenemos... ...son todos caseros... ...lo que pasa es que... ...nosotros trabajamos con el postre... ...sábado y domingo... ...que es los días... ...de más demanda de comedor... ...y solamente he puesto... ...dos representaciones... ...que es la tarta de queso de cabra... ...y el brownie de chocolate blanco... ...y pistacho... ...chocolate blanco... ...y pistacho... ...y pistacho muy bien... ...que son dos postres... ...que desde que los tenemos... ...no podemos... ...quiero cambiarlos... ...porque te lo siguen pidiendo los comensales... ...ahora hemos... ...tenemos la tarta de castaña... ...claro... ...de temporada... ...y la gacha... ...eso lo tenemos de temporada... ...pero ya hasta mañana no... ...hoy viernes... ...tenemos... ...vendrán en fin de semana... ...exactamente... ...que eso te iba yo a preguntar... ...¿qué tipo de clientela tienes... ...durante la semana... ...y el fin de semana cambia... ...porque además vemos que... ...el comedor es un espacio... ...también muy bien decorado... ...como innovador... ...hay varios ambientes... ...una terracita... ...y un comedor tradicional... ...abarcamos... ...una clientela muy diferente... ...tanto de matrimonios... ...con niños pequeños... ...que vienen en busca de las croquetas... ...y los flamenquines... ...sí... ...a gente que viene ya... ...en busca de degustación... ...de comedor... ...que se sientan en el comedor... ...y piden ya platos... ...más sofisticados... ...como... ...el atún de almadraba... ...la ventresca de atún... ...el lomo de atún... ...y vienen buscando ya otro tipo de... ...de eso... ...y son matrimonios a lo mejor... ...incluso turistas... ...tenemos turistas que pasan por la zona... ...y estamos... ...anunciados en página web... ...y en el Facebook... ...y vienen buscándonos... ...pasan por la zona... ...y se llegan... ...y piden degustación... ...de la cocina cordobesa... ...típica de aquí... ...sí, se ha notado el turismo ¿no?... ...que también nos comentaba... ...ante el alcalde... ...que vienen grupos de canales... ...el 6... ...vienen encantados... ...y además cuando vienen... ...como estamos aquí... ...en una zona muy céntrica... ...cuando suelen venir al museo... ...se suelen llegar aquí... ...y luego entre semana... ...tenemos... ...el típico trabajador... ...de la zona esta... ...de bancos... ...de representantes... ...de gente que pasa... ...de jubilados... ...que vienen también... ...que vienen... ...se sientan en el comedor... ...y piden su menú... ...unos menús de calidad... ...y a buen precio... ...y a buen precio... ...y además elaborado... ...ya solo me queda preguntarte... ...el nombre... ...que no podía ser otro ¿no?... ...que es el Botiego Blanco... ...además el nombre... ...lo tenía ya el establecimiento... ...de que lo abrieron... ...y qué cosa más representativa... ...de este pueblo... ...el Botiego Blanco... ...sí, pues nada... ...invitamos a todos los espectadores... ...de Panorama... ...de Onda Mejita... ...que pasen por aquí... ...y nada más el olor... ...ya se nos está antojando... ...y levantando... ...los jugos gástricos... ...muchísimas gracias por recibirnos... ...pues aquí estamos... ...gracias a vosotros... ...y esperando a... ...al que quiera venir... ...y recibirlo con mucha... ...gana y mucha ilusión... ...somos una empresa familiar... ...mi hijo, mi marido... ...mi nuera... ...la que trabaja aquí... ...y a todas las familias... ...y trabajamos entre familias... ...pues muchísimas gracias... ...por la tarde a vosotros... ...nos hemos fundido... ...con las manos... ...de los artesanos alfareros... ...que reconocen su pasado... ...pero que modelan su futuro... ...con delicadeza y cuidado... ...no sólo la Rambla... ...son sus conocidos botijos... ...nos ha sorprendido... ...encontrar nuevas generaciones... ...que aprovechan la experiencia... ...para ir un paso más allá... ...múltiples rincones... ...hemos encontrado... ...este pueblo de la Campiña Sur... ...al que habrá que volver... ...para tomar un trago de agua fresca... ...o deleitarnos... ...con la belleza... ...de sus coloridas piezas de arte... ...se escribe nuestro con 7000��... ...de sus mour juegos רons... ...y Pinot, y Maroc... ...al que voy te aprender... ...con las cosas... ...companse... —Thinko... ...y Jour 2 Miguel... ...ya blev... ...cā... ...citado... Gracias.